el último fraude de maduro ha sido tan burdo y vergonzoso que el dictador se ha quedado completamente solo la mayoría de la gente le dijo basta ya de chavismo corrupto maduro a la basura vos estás podrido a ver venezolanos y venezolanas donde están no veo a nadie a ver si lita poneme esas pantallas llenas de gente así está mejor ganamos esta reelección porque dos está con nosotros pero no sólo dos estamos tres con la chamuca que ha invocado a todas las fuerzas astrales para rodearnos de buenas vibras cucarachas y cucarachos minúsculos ojos de ratón y cola de chancho esa derecha fascista arrastrada carroñera y chingaste no pudo con una burro y eso que nicolás es bien burro no pudieron porque igual que nosotros contamos con el respaldo de todo este pueblo los dictadores chamucos igual que el dictador maburro pretenden humillar y doblegar a todo un pueblo con el poder de las bayonetas pero olvidan que como en la ley de la gravedad todo lo que sube tiene que bajar y ya les está llegando su estrepitosa caída no tan rápido periodista vendepatria ave de mal agüero aquí no se gobierna con el poder de las bayonetas aquí se tiene todo el apoyo de un ejército que ha sido castrado por eso le llamamos poder castrense del pueblo si del pueblo presidente y la presidenta que soy yo también tenemos a la policía los paramilitares los sapos los empleados públicos en venezuela nadie se mete con burro porque se seca y es que igual que la chamuca verdad yo tengo mis mantras y mis mantros y mis malandros también mis colectivos verdad es que aquí como en venezuela no hay más religión que la religión del pueblo del pueblo presidente y yo soy la suma sacerdotisa de esa religión y estos que están aquí atrás bueno estos son mis monaguillos ni subiendo a todas sus deidades del infierno estos dictadores van a escapar de la ira de un pueblo y de la justicia divina el pueblo ya se hartó de tanta injusticia y dolor la hora les está llegando y ellos lo saben muy bien